¿Qué dice su coleguilla? Aquí estamos de vuelta con otro vídeo y si hoy traemos a DJ Pastis que me lo habéis reventado a poner en comentarios, no sé si ha sido la misma persona pero lo he visto muchísimas veces, DJ Pastis, DJ Pastis, DJ Pastis, pues aquí está DJ Pastis, tengo que decir que realmente yo nunca he seguido a DJ Pastis y la movida valenciana, DJ Pastis, buen riesgo, a mí me suenan de lejos, pues no sé si de la tele, de los CDs que había en su momento de mezcla en fin, no sé de qué me suena pero lo conozco, sé que es una persona pues súper influyente en toda la costa valenciana que lleva más años pinchando que Matusalén y bueno, sin más dilación, como digo siempre, ¡vamos pa' entro! Bueno, yo creo que no necesita presentación, de todas formas yo, como digo, no conozco básicamente la historia ni la vida de este hombre, más o menos últimamente, en los últimos años sí que he escuchado bastante por los problemas que tuvo y tal y cual y bueno, como me lo habéis pedido, pues digo, lo voy a traer, es una sesión de 2021 porque lo he visto que se ve bastante bien y se ve lo que hace si os soy sincero, nunca he escuchado una sesión de DJ Pastis, entonces no sé ni cómo pincha ni nada, o sea que voy a verlo ahora mismo en primicia con vosotros y a ver lo que hace bueno, aquí vemos que está pues animando a toda la peña, ¿no? pues no sé si en valenciano porque no domino ese idioma vemos que aquí, pues el DJ que estaba antes le está dando, pues yo que sé, algunos consejos de cómo tiene que pinchar o algo así, digo yo no sé exactamente, bueno vemos que anima bastante a la gente, ¿no? se coge sus micrófonos, se lo engancha, se lo pone delante y vamos que le tiene bastante vicio vemos que empieza con un tema que yo sí que lo conozco, el Commander 1 de Commander Tone, que era un clasicazo del 90 y pico vemos que hace una mezcla súper rápida bueno, ha dejado entrever el tema que va a poner, solo lo ha metido un poquillo vemos que lo mete directamente lo que ha hecho es, digamos, hacer una scrap statistic y cuando lo ha soltado ha subido el canal y el que estaba sonando lo ha bajado y el otro lo ha dejado arriba, vamos a ver lo que hace y ahora sobre la marcha vemos que se pone el auricular y lo que va a hacer mientras que se está escuchando es ajustar este porque es que no le he dado tiempo material en ajustarlo lo que ha hecho es soltarlo directamente sin mezclar vamos a ver ahora como lo empareja veis, ahí ya lo sube en el compás veis que el tío maneja bastante bien lo de los compases lo ha metido exactamente en el momento y rápidamente se ha ido aquí al pitch porque ha visto que no estaba encuadrado y tiene que ajustarlo vamos a plantar un poquillo cabalgandillo vamos que lo ajusta lo ajusta pone cara de uy, uy, se me está yendo pero vamos que lo ajusta desde lo ajusta desde el centro como he dicho ya en otros tutoriales porque cuando realmente quiere ir más rápido o mover el disco, digamos, más rápido a una posición la forma más rápida es desde el centro porque tiene menos recorrido si lo empuja desde los bordes el disco es más ancho y entonces tienes que darle más recorrido a la mano y tarda más en ponerse en el sitio que debe entonces si te falta mucho trozo y quieres ponerlo muy rápido porque te está cabalgando pues lo que haces es empujarle desde el centro y así lo pones muy rápido que es lo que hace él pero con eso te arriesgas a que te salte el disco y ya sí que la cagas pero bueno parece ser que está bastante habituado a estos platos no sé si habrá pincha alguna vez porque ya os digo no sé su movida no sé su historia parece que está habituado a estos platos confiará en ellos también tiene una aguja con core o sea que parece ser que no saltan vemos que lo tiene un poco de cabalgandillo lo ajusta vemos que lo mezcla con un clásico no sabría decir de quién es yo lo conozco se llama Anita Hero que no sé si es de los 90 también o de los 80 quizás vemos que sigue mezclándolo ahí coge otra vez su micrófono y ha dicho pues que todo el mundo al supermercado a comprar natillas vemos que ya lo tiene mezclado la verdad es que lo ha mezclado vemos que no le cuesta ningún trabajo mezclar mientras está hablando está apagando el micrófono está subiendo el otro no sé qué está mezclando con la otra mano o sea un tío que se ve que que domina bastante el tema de los platos y de la mesa vemos que ahí hace un cortecito justo cuando llega el final del compact hace Anita Hero y ha hecho un pequeño cortecillo vemos que aquí empuja el vinilo y vamos a ver si toca el pitch porque si empuja es porque se te está yendo la velocidad entonces necesitaría si la empuja para adelante le tendría que dar más velocidad pero vemos que está en el máximo del pitch o sea que por aquí no le puede dar más la única alternativa que le queda es en el plato aquel bajar la velocidad vamos a ver si es el proceso que hace ahora mismo le empuja y veis lleva la mano al otro plato y le baja velocidad al otro atento ahora porque está escuchando aunque vosotros veáis que parece que está despistado que está haciendo mil cosas animando y tal pero el tío está llevando con la cabeza la música tanto de un disco como del otro y sabe exactamente por donde va y sabe que ahora mismo va a entrar como la parada del disco del Commander Tom que hace una pequeña voz no sé y entonces como lo sabe veis que se prepara se prepara los platos y vamos a ver lo que hace veis baja el canal de aquel de Anita Hero y deja justo la vocal que suene de este y ya lo sube vemos que sigue jugueteando con el Father veis que le baja le baja intensidad a Anita Hero le baja intensidad para que este tome más protagonismo veis ahí cuando justo va a romper cuando empieza el compás le sube ya el canal a tope y ahora vamos a ver como marca el final del compás haciendo un pequeño cortecito veis y lo baja y lo sube rápidamente aquí vemos que como ya tiene los dos platos mezclados y lleva bastante rato sin que se le vayan está buscando un tercer disco no sabemos lo que va a hacer si va a mezclar los tres a la vez o va a quitar alguno vamos a ver lo que hace ahí lo ha quitado el de Commander Tom lo ha quitado de repente no sé por qué vemos que está buscando alguna parte del temilla ese no sé lo que lo que quiere hacer ahora mismo ah vale a buscar el sonidillo ese que hace Tongong que está justo en la parada vemos que ha hecho vamos una introducción del sonidillo y ahora vemos que está scratcheando está scratcheando el sonidillo de Tongong Tongong vamos aquí a la gente de atrás que está sentada como el que está tomándose un café en el bar están ahí viendo la sesión desde atrás sin muchas complicaciones vemos que ahí hace un scratch final y lo suelta y lo suelta bien están los dos mezclados ahora mismo y creo que están hasta compasados vemos que están encajados veis ahí vuelve a resaltar el sonido de Tongong bajando el otro plato no atentos que se le está yendo porque está mezclando el otro plato no sé si se habrá dado cuenta que es lo que ha hecho ahí no me da tiempo a verlo están totalmente ido vemos que ahora ya lo gradúa coge el micrófono dice que le está dando un apretón que no sabe si va a aguantar toda la sesión vemos que DJ Pastis tiene bastante energía para dar no sabemos los años que tendrá pero yo creo que ya ha pasado a los 40 a largo estará cerca de los 50 si no tiene más de 50 esperamos que le fluye bastante la energía ha metido el otro plato ya el de Daniel a Hero ya la llega al final lo ha quitado uy aquí le ha pegado un empujón demasiado demasiado pronunciado vemos que ahí lo quita quita el de Spankman justo aprovechado al final y ha hecho fun lo ha bajado y ha dejado ya este plato vamos a ver cómo mete la siguiente mezcla vemos que lo mete con una vocal lo mezcla en el aire o sea sonando ya arriba yo creo que le gusta bastante mezclarlo arriba lo suelta y ya va mezclándolo sobre la marcha vamos a ver lo que hace ahora tiene los dos platos ahí mezclados y vemos que mete en el final del compás mete el tercer plato hace un toco y ahora supongo que o bien quitará el plato que acaba de meter o meterá los tres a la vez vamos a ver lo que hace vemos que mete los tres a la vez están totalmente idos vemos que uno lo tiene que quitar otro lo tiene que quitar ha tenido que quitar dos porque no sabía por dónde le venían creo que se ha venido demasiado arriba metiendo las tres y ya llega un momento que estaban totalmente idos y no sabía ni cuál tenía que tocar quitar uno seguían descompasados y ha dicho quito el otro y la ha dejado solo quizás se ha aventurado demasiado rápido a meter las tres pistas atento a la serie de cortes que va a hacer DJ Pastis vemos que se han enganchado los dos canales vamos a ver cómo hace una serie de cortes pues clásica de chichu chichu vemos que lo quita de repente no sé por qué lo ha quitado durante un par de segundos y luego lo ha vuelto a meter otra vez pero es que está intentando mezclar las tres pistas vemos que está de cuadrada no sabemos cuál es la que está de cuadrada vemos que deja ahora mismo uno de los canales abajo para corregir corrige se va al otro plato corrige vamos a ver si ahora lo mete bien ahora están perfectos vemos que juguetea con los tres canales vemos que hace un cortecito al final del compás para dejar el acidete del tema tiene bastante control tiene bastante control aunque a veces yo creo que se se flipa demasiado y bueno se le van los se le van los discos porque no está pinchando con CDJ evidentemente y son las cosas que pasan pero vamos que se ve de sobra que que no ni tiene que pensar lo que está haciendo o sea que es que una cosa que le sale innata ya de las horas que lleva con los platos vamos a ver cómo realiza la transición de estos dos de los dos temas que están sonando ahora baja uno de ellos deja el hey hey y ahora al final del compás supongo que subirá el otro canal vamos a ver lo que hace veis ha esperado a que terminara la vocal y ya ha bajado el otro canal y ha subido el otro y justo le ha entrado en la parada veis le ha entrado justo en la parada o sea se los conoce de memoria y los compases lo lleva perfecto que otra cosa es que si esta música no llevara los compases sería una abominación porque con la pila de vocales que lleva de melodías de paradas si no lo llevas perfectamente encajado no te encajarían las paradas de uno de otro y los juegos que él hace pues no le saldrían atento ahora que va a jugar con dos temas de ácido que tiene mezclado mirad como juega con un accidente y con otro y las caras que pone de expresión la verdad es que tiene gracia no se que ha pasado ahí me han dicho que baje el volumen supongo le han quitado ya todo el flow que llevaba esperamos que no pierde la concentración él sigue su movida vamos a ver como finaliza las dos mezclillas esta que tiene vamos a ver la transición que hace veis que baja un canal el que está sonando aquí con el grave y este le da al star stop para cagar la caída veis acertiño atentos que la está liando DJ Pastis vamos al subidor que está liando se colocan los cascos para que no se le caigan atentos atentos que tire los cascos se le han caído se ha venido demasiado arribísima lo ha roto lo ha destrozado bueno no lo ha destrozado se le ha salido la diadema esperamos que lo está dando todo ahí vuelvo a hacer el corte al final del compás y luego cuando rompe pues lo mete otra vez vamos al coleguita que tenemos por aquí detrás que lo tenemos desde el principio de la sesión no sé si será su colega pero se sabe todas las canciones las lleva cantando desde que ha empezado atentos que lleva las dos mezclillas un tercero está mezclando vamos a ver como lo mete vemos que lo mete en corte luego sube los dos y el otro uy 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 se le estaba yendo es como una base de Dragon Bay no de Jungle Jungle más bien vemos que lo sube que tiene una miradora lo típico que se le mete en la cabina que están mezclando con los tres platos y se te mete alguien a hablar no sabemos quién es si su hermana su prima atentos como hace la música con la cara atentos hace el subidón con los ojos con la boca mirad como hace el sonido con la boca y a la vez que hace corte los platos forman parte de su cuerpo son como si suben las tensiones de él está pinchando hablando comiendo fumando bebiendo hace todo a la vez bueno y con esto llegamos al final del set hemos visto un poco de las mezclitas los truquitos que hace el juego de canales las vocales scratches alguna paradita con el disco algunas tres pistas a la vez lleva muy bien los compases en fin como he dicho los platos y la mesa y el micrófono es como si formaran parte de su cuerpo como si fueran extensiones está haciendo todo a la vez y parece que no le cuesta trabajo en fin se nota que es un tío que lleva muchas tablas y que musicalmente no me gusta porque no he vivido esa movida ni esa época pero técnicamente pues el tío pues domina bastante así que nada que espero que os haya gustado que sea así pues que ya sabéis darle muchos likes comentame que te parece si lo has visto en directo si no lo has visto si te gusta si no te gusta en fin pues todo lo que te apetezca me lo ponen en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo si os colegas adiós